Conmigo esto se termina, dice Patricia Bullrich en sus spots presidenciales, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué se termina, Patricia? ¿El derecho constitucional a la protesta se termina? ¿Por ejemplo? ¿Los remedios gratuitos para los jubilados afiliados a PAMI se terminan? ¿La paritaria nacional docente, eso también se termina? ¿Qué se va a terminar concretamente? ¿Los juicios a quienes están acusados por delitos de lesa humanidad también se terminan? Porque yo no me olvido del 2x1. ¿Qué más se termina? ¿Subsidio energético a los sectores más bajos de la población se termina? ¿Qué es lo que se termina? Es lo que concretamente quiero saber, y además quiero saber qué empieza, porque, a ver, ¿qué empieza en torno a la inflación? ¿Qué empieza en torno a la negociación con el FMI? ¿Nos vamos a endeudar a lo loco otra vez para seguir con este lastre sobre nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que empieza? ¿Qué es lo que se termina concretamente? ¿Qué es lo que empieza si Patricia Bullrich termina siendo presidenta de la nación? Es lo que me gustaría saber en este momento. Más allá de subirse a esta ola demagógica de vamos contra quienes protestan y le vamos a aplicar mano dura. O sea, ¿se vienen momentos difíciles? ¿Qué se termina? ¿Y qué empieza? ¿Qué es lo que empieza? ¿Represión? ¿Qué empieza? Estaría bueno saberlo.